¿Qué tal, apreciados amigos? Buenas tardes, buenos días para los que lo sean. Para los que no, como siempre, les mandamos un abrazo solidario. Vamos con, bueno, primero la información deportiva, ahora que estamos en el Mundial, en estos momentos España le va metiendo cuatro pepinos a... ¿a quién? A Costa Rica, iba a decir a Japón, pero no, Japón, traía ahorita la noticia de Japón. 4-0 le va metiendo España a Costa Rica, felicidades por allá para los amigos españoles, los que sean españoles de nacimiento, igual la comunidad de mexicanos que viven en España, toda la gente que nos sigue allá, tenemos bastante gente, ya cada vez más gente que nos apoya desde Europa. Felicidades a los españoles, 4-0 van ganando, España haciendo el trabajo, y pues dando los resultados esperados, 4-0 España a Costa Rica. En el resultado anterior, la sorpresa es que Alemania cayó abatido ante Japón. Alemania cayó ante Japón, se los tronaron 2-1 los japoneses, se atarragaron 2-1 a Japón, los alemanes le atarragaron 2-1 a los japoneses, los japoneses le atacaron 2-1 a Alemania, en un resultado sorprendente, un resultado sorprendente histórico para una Copa Mundial también, se han dado varias sorpresas, no más que Alemania sin goles anulados. Alemania jugando desequilibrado, jugando de alguna forma confiados, se confiaron de los japoneses y los japoneses con los ojitos chiquitos, que apenas se alcanzaban a ver la portería, bueno, les atarragaron 2-1 en un resultado sorprendente, las apuestas estaban 10-1, 10-1 estaban las apuestas que ganaba Alemania, por el empate pagaban 7-1, que ganaba Alemania te pagaban 1-1.5, es decir, apostabas 100 dólares, te ganabas 150 dólares si apostabas por Alemania, si apostabas por Japón, te apostabas 100 dólares, te ganabas 1000 dólares, si apostabas a que ganaba Japón, ahí están los momios de las apuestas, si hubieran forrado de billetes, adivinando los movimientos triquiñuelos de la FIFA, no podemos olvidar puede que la FIFA atraviesa por una estela de corrupción que ha dejado... ¿Quién es su madre, pinquis, partidos culeros? ¡Ya! ¡Ya! ¡Perdí 20 morritos! Bueno, mi perro. ¡Vámonos con la información! ¡Vámonos con la información después de media hora! ¡Qué la chingada! ¡Se clava uno con esas mamadas de las apuestas! Bueno, vamos a hablar de los carteles de Michoacán, mi gente, miren, estamos comentando la situación de lo que está ocurriendo allá en Michoacán, que después de tanto tiempo que se ha estado exponiendo, dice, Claudia, ¿no se escucha el audio? Dice... A ver, ¿cómo se escucha? ¿No se escucha? A ver, coméntame, ¿cómo se escucha? Que se haya bloqueado el audio por... que estaba con el partido en vivo y se haya marcado... ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, vamos con la información de Michoacán, miren. Dejemos el fútbol apartado. Ok, la situación es de que después, después de tanto tiempo que se ha estado exponiendo todos los grupos criminales que operan en el Estado, los vínculos y conexiones de los diferentes políticos con los diferentes jefes y líderes criminales, lo lamentable es de que no ocurra nada, que la gente, desafortunadamente, en México, la gente que vive en esos terrenos ya no tienen esperanza de que se pueda hacer algo, se pueda lograr un cambio respecto a el terror que viven los michoacanos. Está sometido el pueblo de Tepalcatepec. El pueblo de Tepalcatepec, que la gente dice que viven felices, que están a gustos, no es verdad, mi gente, que estén contentos. En Tepalcatepec como viven. Los únicos que pueden vivir a gusto en esos pueblos controlados por carteles unidos son, desafortunadamente, los parientes de los tecatos que andan en ese desmadre. Los familiares de los pistoleros, los familiares de los jefes de plaza, los familiares de los que integran carteles unidos, Pinsándaro, Catalinas, Colonias, Tepeque, Los Reyes, Periván, La Costa, solamente los que viven en esos terrenos que forman parte de carteles unidos son los únicos que pueden presumir que se vive a gusto y que están muy bien. Es constante escuchar, por ejemplo, que dicen que nosotros decimos mentiras, que no es verdad que está pasando eso y que están muy felices allí. Hay gente que vive en Estados Unidos y hablan para México para preguntar cómo está el asunto y les dicen, no, pues vénganse para acá en Navidad, acá está tranquilo, no pasa nada. La gente les dice, oiga, pero es que en los canales, en Internet, está saliendo que está feo, que cobran cuota, que levantan gente, que desaparecen personas. Y les dicen a sus parientes en Michoacán. No se crean, no hagan caso, eso no es cierto. Acá está muy tranquilo. Esa gente ni siquiera vive aquí. Luego dicen, que porque yo no vivo allá, que qué puedo saber yo de cómo están las cosas si allá están muy felices. Bueno. El video de hoy es para alertar a toda la gente bonita que ya van en camino a pasar las fiestas navideñas en México con sus seres queridos. Es muy bonito estar con la familia después de tanto tiempo que no han ido para allá. Por favor, infórmense bien de su pueblo. Infórmense bien de la región a la que van a visitar. Tomen en cuenta como recomendación dos cosas. La primera, que no van a llegar directo de Estados Unidos al pueblo, que van a pasar varios pueblos antes de llegar al lugar donde van. Y en esos pueblos que van a pasar, controlan los grupos contrarios, a quien manda en tu pueblo. Si tú, póngame atención, si tú eres familiar de alguien que ande trabajando con los viagras, con los templarios, con los jaliscos, con este los marros, los de Colima. Si tú eres familiar, que sé que tengo varias gente que son familiares de ellos. No que simpatices, que seas familiar. Si tú eres familiar de esa gente, toma en cuenta que esa gente no te va a cuidar fuera de tu pueblo. Esa gente no te va a proteger fuera del estado donde ellos mandan. Y entonces, si para poder llegar a Michoacán, tienes que pasar por el estado de Jalisco y te sientes protegido porque eres pariente de Huicho, porque eres pariente de Poncho, o porque algún familiar tuyo, el yerno, el tío, el compadre, forman parte de carteles unidos y dices tú, no hay problema, tenemos parientes que trabajan allí y no nos hacen nada. Tomen en cuenta ese dato. No van a llegar directamente al pueblo. Tienen que pasar otros estados donde es muy probable que les revisen los celulares, que les hagan preguntas, o que desafortunadamente los bajen a cachetadas sin darles tiempo ni siquiera de hablar. La recomendación que nosotros hemos hecho es no vayan en estos momentos a México, no vayan, de verdad, evítense un mal rato. Por lo menos Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato, por lo menos los estados donde nosotros tenemos conocimiento de que hay esta ola de corrientadas. No estamos en contra del narco. Estamos en contra de las corrientadas y las corrientadas están a la orden del día. Es decir, para toda la gente que no ha tomado en cuenta lo que se pueden encontrar allá en Michoacán, no les quiero amargar sus fiestas, no les quiero amargar su viaje, que digan que somos aguafiestas o que somos pesimistas o que con la bendición de Dios y que todo salga bien. Bueno, muchas veces Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si ustedes no se previenen, si ustedes no tienen cuidado de los riesgos a los que se van a enfrentar en México, bueno, no vayan. En Michoacán, los puntos de alto riesgo son la entrada al estado por el lado de Salamanca, Salamanca, La Piedad, por el lado de Zamora, Jiquilpan, la carretera 35, famosa carretera 35 que corre de la barca a el aeropuerto de Guadalajara. Todo ese tramo de la carretera 35 hay bastante gente armada de todos los grupos. Hay Viagras, Templarios, Jaliscos. Si tienes la suerte de que te pare un grupo con los que de alguna manera haya forma de negociar, pues digamos que tuviste mucha suerte. Pero no con todos los grupos se puede negociar. No con todos los grupos tenemos contacto. Por eso les he dicho, no se pueden resolver todos los casos y hay muchos casos que se tienen que buscar alternativas de negociación o de recuperación. Hay mucha gente que yo sé dónde están o yo sé dónde los tienen, pero no los podemos negociar porque el grupo que se los llevó no se presta para negociar. Tenemos gente trabajando en diferentes carteles que apoyan al canal, gente que apoya al canal, que nos pasan la información cuando ven algo, cuando saben algo que está ocurriendo ahí en su grupo. que llegó un muchacho, que trajeron dos, que fueron por uno, que tiraron otro, que todo eso es importante para darle una esperanza a la gente que no saben de sus familiares, que los traen trabajando, que los mandaron para otro lado, que ahí los tienen, que todo eso. más importante sería tener todo el tiempo las pruebas de que se trata de la misma persona. Videos, fotos, en algunos casos se tiene la foto y el video de que es la misma persona que andan buscando, pero no en todos los casos es posible. Recuerden que los informantes se la andan jugando a tomar fotos y lamentablemente andan zumbando la oreja. Dicen que es la presión, ¿no? No sé, tú me dijeron que era la presión, creo que te zumba la oreja. Es un zumbido así como cuando te entra agua. No duele ni nada, nomás zumba la oreja. Dice, Roscoe, es la pura verdad, la ruta está llena de corrientes para llegar a mi rancho. Eso es lo que deben de tomar en cuenta ahora que viene la temporada pues de fiestas navideñas. Es que ayer me estuvieron mandando varios mensajes, cuatro personas me estuvieron preguntando, oiga, quiero ir para mi rancho en esta Navidad. ¿Cómo está el camino para allá? Por eso hemos titulado el video, carteles en Michoacán, ¿desde cuándo y hasta dónde? ¿Desde cuándo? Miren, yo creo que desde el año 2000, porque no siempre ha estado feo en Michoacán. Los carteles no siempre han sido corrientes en México. No siempre han sido corrientes. Lamentablemente por ahí un señor chaparrito fue el que puso de moda las corrientadas. que por ahí muchos se ofenden que se digan esas cosas, pero es la verdad. Ese señor chaparrito porque tenía mucha envidia y no le pasaban jale y no le querían vender porque no pagaba, pues, porque todo lo quería este a la pura tranza. Todo lo que le pasaba a ese señor siempre se lo quería fregar. Le clavó una carga a los colombianos. Ahí nomás verán ustedes cómo era el vato. Sabiendo que los arellanos eran bravos, les clavó una carga también a los arellanos y le costó la vida a mucha gente que lamentablemente se juntaban con él. Por ahí se mataron al cochiloco, por ahí se mataron también al este Gavino Salcido, a este Eliseo, se fue Eliseo, se fue Gavino, bueno, hasta también Inés Calderón también se fue en ese paquete. Y miren, tenemos que entender que la gente que habla bien de un pueblo que dicen en Tepeque estamos muy contentos, en Tepeque no pasa nada, en Tepeque no es cierto lo que dicen. A ver, esa gente que dice eso es porque son parientes del abuelo, de la Juanita o de los lacras que ahí viven, esa gente no los va a defender en caso de que te levante el abuelo, en caso de que te levanten los lacras que trae el abuelo, porque llegas a Tepeque y no conoces a nadie y no sabes ni qué pedo, no te dan tiempo de identificarte. Te bajan a madrazos de la camioneta y cuando menos te enteras ya te tienen amarrado, cacheteándote, preguntándote cosas que a huevo quieren que les digas qué estás haciendo en el pueblo, porque no aceptan que les digas que fuiste a visitar un pariente, no aceptan que les digas que vienes del norte y que nada más vas a visitar un pariente de ahí del pueblo y que no sabías que estabas así, eso no te lo aceptan. Cuando puedes tú tomar esas precauciones antes de hacer tus planes de viaje para ir a Michoacán, al menos hablamos de los lugares donde nos consta que las corrientadas están a la orden del día. El pleito que trae la vaca en Colima en contra de la nueva generación ha derivado en bastantes pérdidas humanas de gente inocente, de gente inocente que es la que no se puede defender, pero a la vaca le encanta matar a esa gente porque son los que de alguna manera le sirven para andar mandando mensajes. Como dice por ahí el señor de las dos letras que andan matando gente inocente para calentar el terreno para que el gobierno piense que son ellos. Bueno, todos estos asuntos de corrientadas mientras a ustedes no les pase yo creo que no van a entender a bien de qué les estamos hablando. En el estado de Colima en el estado de Guanajuato todo el estado de Colima se encuentra sumergido en una guerra de grupos criminales que necesitan necesitan gente inocente para justificar su guerra. Han matado miles de personas y la mayoría gente inocente. Entre los carteles casi no se han hecho daño casi no se han matado gente importante entre ellos menos la vaca o los carteles unidos. Los carteles unidos casi no le han matado gente importante a los jaliscos. Sin embargo los jaliscos sí le han matado bastantes cacuaches del carteles unidos de lo que se integran carteles unidos. pero entonces ¿quiénes son los muertos que dejan la vaca? ¿Quiénes son estas personas que andan levantando los templarios los viagras? Gente inocente a la cual se llevan para cobrarles dinero para seguir manteniendo su guerra. Quisiera que entendieran que son células que tienen muy limitada las ganancias de la droga. los viagras los templarios el que mueve el que mueve la droga el billete de la droga es el abuelo Farías. Dice acá que están hablando de uno bueno eso sí es más creíble ¿no? Que te sumen los oídos porque están hablando de ti eso sí es más creíble miren la gente que mueve el jale importante de la droga en Michoacán es el abuelo Farías el abuelo Farías tiene los almacenes de droga en la costa de allá llegan los cargamentos directos de Sudamérica los encargados de mover esa droga en la costa son la gente del teto y la gente del toro que son los que almacenan las grandes cantidades de polvo blanco una vez que llegan los cargamentos ahí comprobado en camionetas de policía en unidades de policía mueven la droga hasta Tepeque se han visto las caravanas de patrullas de gobierno acompañados por militares acompañados por la marina el gobierno dice que son patrullajes terrestres es decir presuntamente disfrazan de operativo lo que es un traslado de droga de un municipio a otro municipio pueden ustedes ver camionetas escoltadas por militares y por policías camionetas de civiles escoltadas por militares y policías el gobierno va a decir que hay un operativo presuntamente en contra de la delincuencia la realidad es de que se trata de un trasiego de droga de la costa a Tepeque de Tepeque a Colima de Tepeque a los reyes de los reyes para Uruapan de los reyes para Tancítaro de Tancítaro este para Apaxingán por la vía de Acahuato por ahí hacen llegar la droga a la gente de Apaxingán entonces mi gente hay toda una realidad sobre los carteles en Michoacán que no se está diciendo y que no está saliendo a la luz en ningún medio necesitamos actualizar la información cada cierto tiempo para poder estar alertas ante cada situación de desaparecidos y les digo como a ustedes no les han levantado ningún familiar es posible que a ustedes no les importe lo que ahorita estamos hablando y cuando les desaparezca un familiar es cuando van a querer que les demos la información que tengamos y la chingada pero ustedes no contribuyeron de nada a documentar esa información no esperes a que te pase algo en tu familia para comenzar a darle la información que sabes o que tienes de la localidad donde vives debemos de ser solidarios con las causas que se viven en la región y esto no es estar de parte de algún grupo de algún cartel o de nada simple y sencillamente decir la verdad decir lo que se sabe y lo que sí está ocurriendo cuando se tienen pruebas si nosotros vamos a publicar mentiras o si vamos a publicar chismes que todo lo que nos manden subirlo como que es verdad solamente vamos a contribuir al caos pero vamos a beneficiar a Carteles Unidos si hacemos eso es lo que ustedes los que critican el canal no entienden hablar de la nueva generación sin pruebas sin sustento sin fundamento es tanto como subir la información que los viagras quieren que se publique entonces la nueva generación va a decir que estamos trabajando para los viagras entonces los jaliscos van a decir que estamos trabajando para Carteles Unidos que eso es lo de menos sabemos que no trabajamos para nadie el problema es que va a pasar cuando a ti a ti te levanten un familiar porque andaba con güeyes que se portan mal y que el fantasma te levante un familiar a ti porque tu familiar andaba con la gente de los viagras andaba con el 14 y tu familiar andaba ahí de pegote les toca un retén y para tu familiar acompañado de gente que trabaja para Carteles Unidos se van a llevar a tu familiar con todos los que anden en el carro y entonces tú vas a venir acá llorando a decirnos oiga mi familiar se perdió ayúdeme a recuperarlo sabemos que lo tiene el fantasma por decirlo sabemos que lo tiene Magui por decirlo ¿saben ustedes que me va a decir Magui cuando le diga oiga que usted tiene una persona que es inocente mire aquí está la información si nos lo puede entregar por favor ¿qué va a decir Magui si toda la semana le hemos estado tirando mierda con mentiras si toda la información que hace llegar huicho el de los reyes que hacen llegar la gente del abuelo que Magui es tecato que Magui es secuestrador que Magui mata inocentes que Magui viola niñas si todas esas mamadas que los viagras quieren que se publiquen las publicamos sin pruebas sin sustento nada más porque ellos quieren para que estén tranquilos para que la gente pendeja no venga a decir es que tú nada más hablas de la nueva generación a favor y siempre le tiras a los viagras a ver no le estamos tirando a los viagras estamos publicando las denuncias que es lo que hay tienen pruebas de la nueva generación mándenlas para hacerlas públicas pruebas que tengan pruebas no mamadas de que me contaron o de que dicen o de que se escuchan porque lo que aquí hemos presentado de carteles unidos está todo sustentado con fotos con videos con imágenes con documentos inclusive de los expedientes judiciales tenemos los expedientes judiciales de las denuncias en contra de la gente de la costa por secuestro por violación por extorsión tenemos las denuncias contra el gordo contra la sirena contra el abuelo contra la gente de ahí de Tepeque la gente de Tepeque me mató un familiar a mí el primo la abuela que andaba robando carros el primo la abuela pero andaba robando carros para el abuelo andaba robando carros para los hermanos Herrera en Tepeque el primo se iba a otros lugares fuera de Michoacán se robaba carros y los metía a Tepeque para vendérselos al abuelo y a los hermanos Herrera un día el primo se coge a una vieja de los hermanos Herrera porque ellos no las atienden las mujeres de los Viagra de los Tepeques de los Reyes siempre andan deseosas de pito porque sus vatos prefieren mejor untarse el chile entre ellos que atender a sus señoras o que atender a sus parejas y entonces ocurre toda esta serie de material que nos llega a nosotros pornografía fotos de las mujeres de ellos sin calzoncitos enseñando sus pepas enseñando este su cuerpo fotos que demuestran mujeres desesperadas deseosas de que alguien las admire de que alguien las abrocee material que le hacen llegar a los digamos tantos vatos que andan por ahí jariosos en redes sociales conectando con mujeres mal atendidas que la esposa del presidente de Aquila la tenemos en video y en fotos que las hermanas de Huicho incluida la esposa de Poncho la Quiringua la esposa del mero jefe de carteles unidos en los Reyes la tenemos en video sin calzoncitos en video y en fotos que la hermana de Huicho la Alejandrita la tenemos también en videos con fotos sin calzoncitos que la esposa del gordo que la esposa del tronado las esposas de los Viagras las tenemos en videos y en fotos sin calzoncitos que la esposa de ah no aquel güey ya se murió bueno de los muertos ya no que la esposa de este güey de la Peggy la esposa presuntamente de la Peggy la tenemos en videos y en fotos sin calzones no esa nomás la tenemos en fotos no tenemos videos ah no perdón es la esposa del gordo del mini gordo del hijo del gordo del este como se llama el gordo tiene un nombre medio raro el güey bueno la la esposa del hijo del gordo creo que ya la mataron la mataron la mató el mismo pinche hijo del gordo en Urbapa la mataron los mismos Steve la esposa de Steve cierra paredes la tenemos en video en video nada más en fotos en video quitándose la ropa enseñando la pepa este estaba morrilla la roca bueno estaba morrilla creo que la mataron en Urbapa no allá en un ataque de una disco bueno no se supo nomás hay fotos de ella donde está video de ella donde está pidiendo auxilio este pero bueno todo ese material que tenemos es por esta situación de que los jefes en carteles unidos no atienden a sus mujeres no atienden a sus parejas y miren a la vieja del voto la vieja del yogur saludos para el yogur este miren la hija de voto miren todo ese material que tenemos no lo queremos para morbo ni tampoco lo utilizamos para saciar los instintos de seguidores calentuyentos ese material se negocia ese material se usa como moneda de cambio sin embargo no está a la venta ni tampoco tenemos la intención de pedir dinero a cambio de ese contenido es la evidencia de que esas personas no atienden sus casas el abuelo prefiere este comerse al Bayron un morrillo como de veintitantos años morrillo de edad de dicen que es de la costa el morro pero estudiaba en la universidad de la universidad de Jalisco era donde estudiaba en la UDG allá fue donde se lo consiguió el abuelo un morrillo que le retaca el camote al abuelo que no está fea la señora del abuelo pero ya está también viejona la chunda es que son evidencias de que nosotros aquí no hablamos a los pendejos si nosotros decimos algo es porque hay bastante material de pruebas bastantes la esposa del chompón la esposa del chompón dicen que es la querida no sé si sea la esposa o la querida si nosotros de alguna manera tenemos por así decirlo la guerra contra carteles unidos o contra los viagras o contra los este de los reyes y tepeques no crean ustedes que es en vano es por todas las chingaderas que ellos nos han hecho nos han matado compañeros nos han matado gente nos han matado amigos nos han matado informantes nos han hecho bastante daño daño de vidas humanas todo fuera nada más como chismes o ataques de redes sociales hay gente que dice es que te encabronas porque te suben a las cuentas de Facebook a ver a mí me vale riat a lo que publican en internet son mentiras yo sé que son mentiras no tengo por qué agüitarme son mamadas que ninguna autoridad les va a poner atención que digan que yo secuestro que yo extorsiono que yo cobro que yo hago esto que yo todas esas mamadas que publican de mí es la respuesta a los putazos que yo sí les estoy poniendo hay una frase que dice preocúpate por las verdades por las mentiras no hagas caso con mentiras no van a lograr nada me siguen pelando la riata porque me siguen atacando con mentiras el día que ataquen con verdades entonces probablemente habría que preocuparse no tienen nada de mí lo más que tienen de mí es una foto este bailando bailando dancing en calzones este jugando en una tina con agua jugando con mi cosita en una tina con agua yo no sé a quién fíjense ustedes o sea yo sí entiendo a quién le gusta ver las fotos de por ejemplo de Alejandrita sin ropa las fotos de la hermana de Huicho o las fotos de la hermana de Huicho apuchando el carrito la esposa de la Quiringua apuchando el carrito yo sí entiendo a quién le gusta ese material pero a quién le puede gustar material mío jugando con mis con mis huevitos jugando con mis huevitos en una tina con agua es una imagen ni se ve nada de hecho me estaba tapando cuando el camarada me estaba yo estaba en la pinche tina y el güey estaba haciendo una llamada y el güey estaba grabando pero a quién le puede interesar esa foto ah pues las nenas lo que te hagan la tienen bien guardadita cada rato la suben según ellos para hacerme enojar no muñecas las que quedan mal son ustedes si ustedes quieren demostrar con esa foto que yo soy un maníaco que yo soy depravado este que yo soy un sucio sexual si lo soy es que la neta me encantan las mujeres me encanta la pepa este más que tomar agua si yo pudiera tomar agua directamente de de la pepa sería feliz me encantan las mujeres bueno me encanta la mujer soy de una sola mujer de la mujer que tenga yo de esa mujer soy y miren cuando tengo un compromiso con alguien ahí me quedo ahí me estaciono y procuro disfrutar el cuerpo de la mujer que está conmigo me encanta a mí el cuerpo femenino me encanta pero ellos no pueden decir lo mismo de ellos si tenemos nosotros comprobado que se la comen cruda y que les encanta jugar al Tilly Lilly si saben como es el Tilly Lilly el abuelo y el Bayron el bordo Sierra Santana con la sirena el huicho con el angelito el angelito se llama el que atiza las tripas a huicho el angelito le dice es un vato feo cabrón parece monstruo el güey es un vato feo el que atiza las tripas a huicho pero bueno nosotros si tenemos pruebas de que a ellos les gusta el Tilly les gusta el Tilly Lilly les gusta el Tilly Lilly les gusta Lilly les gusta el Tilly Lilly les gusta el Tilly Lilly les gusta el Tilly Lilly les gusta Lilly esa es la canción que ponen en las juntas de los carteles amigos llegan todos a la junta el abuelo el gordo huicho poncho Teto, el toro el seco el metro, el gallito el tucán, el ratón el chompón llegan a la fiesta hasta el abulón también ya llega a las fiestas ahí con el hermano del marro el abulón los marros llegan allá a la fiesta y luego luego cuando llegan les ponen la música música para todos, algo perrón algo perrón les dice el grupo ya que están todos los invitados aquí reunidos, vamos a tocar algo perrón, algo por ahí que nos están pidiendo esta noche saludos para todos los señores que están presentes, todos los señorones de por allá del lado de Michoacán allá el jefe de plaza de Tepeque saludos, allá el jefe de plaza de Tepeque ¿dónde está? que levante la mano saludos allá el jefe de plaza de los Reyes saludos para el señor R5 que está por allá también presente el señor Poncho La Quiringua, señorón saludos, bienvenido a la fiesta tenemos esta noche también acompañándonos a la gente de Colima ¿dónde está? por allá el señor Abulón allá está el señor Abulón acompañado de sus muchachos saludos también para todos y vamos a soltar esta canción que nos están pidiendo allá desde Tepeque y dice así y todos baile baile ahí con las manitas arriba manitas arriba a todos los que están contentos esta noche les gusta el Tili Lili Les gusta el tili, lili, les gusta el tili, lili, lili. Miren, no es mentira que se la tragan cruda, pero lo que tampoco es mentira es todo el daño que causan a la gente. Si nosotros podemos, de alguna manera, disminuir todo ese dolor de las personas, solamente la gente que está atravesando por una situación difícil, en manos de esas lacras, es lo único que pueden entender por qué les tenemos tanto... Yo creo que sí se puede decir que les tenemos rencor. Si alguien te mata un familiar, si alguien te mata un ser querido, si alguien te mata un amigo, ¿qué puedes sentir por esa persona? No pueden decir que estás ardido por hablar de ellos. Nadie puede acusar de estar ardido a alguien que aborrece a una persona que le mató un ser querido, que le secuestró un familiar y que no se lo ha entregado. Diríamos que los familiares de los desaparecidos están ardidos con el bicho, están ardidos con el gordo. ¿Que toda la gente que no quiere al abuelo es porque están ardidos? No, mi gente. El abuelo ha matado mucha gente inocente en Tepeque. El hijo del abuelo. Pinche morro tecato. Mero le ha quitado la vida a jovencitas. A mujeres que lastimosamente no hacían nada más que ser mujeres. Le quitan la vida a las muchachas por celos, cabrón. Mataron dos muchachas, ¿se acuerdan? Porque las muchachas presuntamente estaban platicando con gente que los de Tepeque ya tenían apartados para ellos. Con unos vales. Que el abuelo ya les había echado el ojo, que el hijo del abuelo ya les había echado el ojo. Y las muchachas estaban platicando con esos muchachos. Bueno, en cuanto se retiraron las muchachas de platicar con ellos, les salieron adelante en las camionetas, las bajaron a las muchachas y les quitaron la vida. Hace unos días atrás, ustedes fueron aquí testigos de que estuvimos publicando el audio de una señora con su niño que están desaparecidos. Todavía siguen desaparecidos. Allá en la costa de Michoacán. Fueron levantados por el teto y por el toro. Y hasta el momento, no se sabe nada de ellos. Y hay evidencias de que el gobierno fue el que le pasó la información a los sicarios dónde iba la muchacha y en qué lugar le podían cerrar el paso. En el audio se escucha cuando el niño está diciendo mami, ahí vienen otra vez los que nos pararon allá. Los que nos pusieron el arma en la cabeza y vienen otra vez. Fue lo último que se escuchó. Dice Jaime, así es, igual en Tijuana, muchas mujeres jóvenes desaparecidas. Bueno, pero allá en Tijuana es por, lamentablemente, la situación de la venta de mujeres, pues. Yo creo que de los males, ahora sí que si el gobierno no hace nada, de los males es el mejor. ¿Qué prefieres? Si tu hija está desaparecida, si tu hija está desaparecida, ¿qué prefieres? que ya te la hubieran matado o que la traigan viva por ahí vendiéndola. No tienes opción. Las únicas opciones son esas. El gobierno no va a hacer nada, no va a ir a rescatarla, el gobierno no va a ir a quitársela a los desgraciados que la tienen encerrada. El gobierno no va a ir a evitar que la maten. ¿Qué prefieres? Que ya le hayan quitado la vida y que esté por ahí en alguna fosa o que la tengan vendiéndola pero con vida. No es fácil tomar decisiones, mi gente. Hay gente que me dice, hay gente que me dice, oiga, pero es que pues al muchacho me lo entregaron todo golpeado. A ver, señora, yo me comprometí a entregárselo con vida. Está madreado, está cacheteado porque así son esas gentes. Pero de haber sabido que se iba a poner sus muños, pues mejor no me meto en el caso. Mejor no se lo recupero si va a estar cagando el palo que porque viene rasguñado, que porque lo pellizcaron. Cabrón, ya casi quieren que yo les pague la curación. Cuando andan pidiendo el favor, vienen llor y llor y diciéndome, suplicándome, rogándome, ofreciéndome. Por eso esa gente que ofrece mamá de inmedia, me cae mal a mí esa gente que tiene un caso de un desaparecido y lo primero que se les ocurre decir es le pago lo que quiera, oiga, pero ayúdeme y entrégueme a mi hijo. Verga. Señoras, sus hijos no se devuelven por dinero. Imagínense, si por dinero devolviéramos a la gente, ¿cuánta gente no quisiera yo entregar antes que toda la gente que hemos devuelto? Si por dinero se tratara, ¿qué parte no entienden de que esto es una acción social que se hace con la intención de cambiar las cosas de Michoacán? Hay gente que te ofrece cien putos dólares que dicen, oiga, le voy a mandar algo para los gastos para no sé qué y te mandan cien dólares y por cien dólares quieren que les tengas informado las veinticuatro horas del día que les consigan la foto que les regreses al muchacho que se los entregues. Luego te dicen, oiga, ya hace un mes que le mandé los cien dólares y no me ha dicho nada de mi hijo. Verga. O sea, ¿tú piensas que por cien dólares vamos a tener información? Si, gente, la información que se les entrega, la información que tenemos, los muchachos, los informantes, andan de putiza todos los días para arriba y para abajo tratando de conseguir datos. Allá donde están, están al pendiente a ver qué se oye, a ver qué se habla para ayudarnos a nosotros. ¿Qué va a pasar si yo le digo a un informante, oye, flaco? Oye, flaco, mira, te voy a dar dos mil pesos, pero consígueme esta información ya, güey, te voy a dar dos mil pesos. El flaco va a ir a moverse nomás para ese caso, nomás para ese caso. Va a enterarse de otras cosas, va a saber de otros casos, pero los va a mandar a la chingada porque nomás le están pagando por ese caso que pidieron. Me trae la información del caso, le entrego la información a la persona que estaba chingy chingy, la persona bien feliz de que ya tenemos su caso resuelto y nos manda a la chingada. Ahí queda. Muy pocas son las personas que después de haberles ayudado regresan a apoyar el canal o siquiera vienen a ver los videos. Muy pocas son las personas que después de haberles ayudado agradecen por lo menos dando una pinche manita al canal. Son muy pocas las personas. Doscientas ochenta manitas para ochocientos en vivo, miren. Doscientas ochenta manitas. Cuando en un solo año recuperamos ciento cuarenta personas en un solo año ciento cuarenta personas. No llevo la cifra de cuánta gente hemos recuperado porque por lo regular no los voy contando. Recuperamos otro, agradezco, recuperamos otro, agradezco. No llevo una lista de cuánta gente hemos recuperado, pero sí me acuerdo que en un año recuperamos más de ciento veinte personas. Nosotros. En un montonzón que nos mandaron una vez un puño de gente que nos mandaron como sesenta gentes a sus casas. Ah, qué contento estaba yo esa vez. Es que si yo le ofrezco dinero a un informante, el informante se va a hacer dinerero y al rato no van a querer trabajar a menos de que les mande dinero. Y no todas las personas tienen dinero para pagar un caso. Eso es lo que mucha gente no valora. La información que nosotros les damos no tiene precio. Si ustedes tuvieran que pagar los gastos de un informante, su teléfono, la tecnología que se invierte para poder tener ese contacto, créanme que no iban a aguantar los madrazos de lo que se gasta uno en eso sin tener resultados a veces. Yo en la Unidad de Inteligencia Ciudadana tengamos información o no tengamos información, aquí se gasta. A mí el Internet me lo cobran, a mí el programa de seguridad me lo cobran, a mí me cobran la renta, a los muchachos les cobran el teléfono, les cobran el saldo, tengan o no tengan información, les cobran el saldo. Una llamada para preguntarles oye güey, ¿cómo vamos con este caso? No, pues no ha habido nada todavía güey, déjame a otro lugar, pero ya me cobraron el saldo de esa llamada al muchacho de larga distancia. Pinches, 500 pesos que le ponen a los teléfonos, no mamen, en dos días ya se los chingaron porque no nada más hablan conmigo, tienen que hablar con otras personas, con otros amigos de ellos para ver qué se sabe. conseguir los datos, expedientes judiciales, los contactos del comandante Perseo, también cuesta. El comandante Perseo tiene que mover sus contactos para que me manden un documento, un expediente, un material, él tiene que mover sus contactos. y a pesar de que lo hacen ya gratis, esos favores que me hace Perseo no tienen precio. El comandante uno, allá en las tropas militares, los apoyos del comandante uno de mandar tropas a lugares cuando se requieren, no tienen precio. Ustedes creen que te mandan tres mil pesos y por tres mil pesos quieren que todo el día les estén contestando. Oiga, ya supo algo. Oiga, ya supo algo. Y luego andan por ahí llorando. Oiga, entonces, ¿por qué aceptó los tres mil pesos y no nos iba a ayudar? ¡verga! Métanse sus tres mil pesos por el culo, señora. Tres mil pesos, verga, son a lo mucho ciento cincuenta dólares de de los muchachos. ¿Piensan que tengo nomás un informante? No mamen, tengo informantes en varios lugares. no todos piden. Afortunadamente, gracias a Dios, no todos nos cobran. Hay muchos informantes y contactos y garines que hacen las cosas por su propia cuenta, pero a ellos también les cuesta. Mínimo el tiempo y la atención les cuesta. ¿Ustedes creen que el fantasma está nada más a disposición mía para ver en cuanto yo necesite algo me conteste? No, gente. Se tienen que mover contactos para que sirvan de enlace, mandar el mensaje, recibir el mensaje, filtrarlo para que no esté jodiendo el gobierno. todo eso son gastos que la gente que viene a ofrecernos dinero por su caso no toman en cuenta. Ustedes quisieran darnos tres mil pesos y que nada más los usáramos en su puro caso y ustedes. Que por tres mil pesos nada más me preocupara por tu familiar, que mandara la chingada a los demás familiares y me concentrara en tu familiar. ¿Qué? O sea, voy a mover a Perseo, a los informantes, a todos los voy a mover nada más para ti por tres mil pesos. No mames. Por lo menos paga lo del servicio de protección. Son ochocientos dólares de la protección de internet al año. Ochocientos dólares por lo menos. Y tú con ciento cincuenta dólares quieres que esté a tu disposición veinticuatro horas te vuelvo a repetir la información que hay es información que se tiene de todo el campo. Miren. Un caso. Y ya se chingó esta cosa. Ni siquiera para los pinches teléfonos. Alcanza lo que ofrece esa gente y por que ayudemos con sus casos. Todo esto que se ha gastado mi gente, todo esto que se ha invertido es de gente que ni siquiera tiene necesidad de estar apoyando. La mayoría de la gente que apoya al canal, que aporta al canal, aunque sea con un like o compartiendo el video, muchas veces son gente que no tienen familias desaparecidos que ni siquiera han tenido problemas. Y es lo que yo agradezco enormemente. Ahí está, por ejemplo, Ruy Miguel, allá en Portugal. Ruy Miguel Alves, un seguidor que nos apoya desde hace mucho tiempo, un sniper ya. ¿Qué necesidad tiene Ruy Miguel de estar al pendiente acá con la transmisión, dándonos manita y todo eso? A mí me decepciona que la mayoría de la gente a la que hemos ayudado ni siquiera vengan a pararse al pinche canal por lo menos para... Pues por lo menos para aventarnos un pedo. Eso es. Dice por acá un pendejo que está legando que dice que este que no sabemos nada de política. ¿Qué por qué no hablamos de Calderón? ¿Qué por qué no esto y lo otro? Mi gente, los fanáticos cacafanes, los fanáticos seguidores del Cacas, los fanáticos seguidores del López Obrador, aquí no nos sirven para ni madres. Con fanatismo no vamos a lograr ni madres. Necesitamos gente de verdad comprometida con la lucha. Esos güeyes que nada más vienen a cagar el palo porque se sienten ofendidos de que se dice que Obrador es un huevón inútil que no hace ni madres por la gente. Esos güeyes aquí no nos sirven. Estamos haciendo más nosotros. Nosotros estamos haciendo más salvando vidas que el pinche Cacas con todo el dinero que se está mamando del país. Pero todavía un dato más. Nosotros ya andábamos en la lucha. Yo ya andaba en la lucha contra el gobierno cuando el Cacas todavía era priista y estoy hablando allá del 87 88 1987 1988 yo andaba ya en el desmadre andábamos quemando carros en en Apaxingán con la gente de Cuauhtémoc Cárdenas cuando el Cacas López Obrador todavía era del PRI cuando Manuel Bartlett y López Obrador todavía eran priistas muchos de estos güeyes Barbosa todos esos güeyes que ahora son de Morena eran priistas todavía cuando yo ya andaba en los madrazos atacando al PRI queriendo cambiar las cosas del país y este güey se crea un héroe porque supuestamente él logró derrotar al sistema su madre de López Obrador ese güey no derrotó el sistema lo derrotamos nosotros los que sí luchamos los que sí salimos a las calles a los que sí nos duelen las injusticias los que poníamos dinero de nuestras bolsas para ir a los diferentes lugares apoyar nosotros somos los que le dimos en la madre al sistema el Cacas que todo el tiempo agarró dinero todo el tiempo era patrocinado verga pues yo también si me patrocino en un movimiento para andarme haciendo pendejo para ello y para abajo nada más gritando contra el gobierno verga pues que a toda madre que lo hubiera hecho el güey de su bolsa el Cacas nunca hizo nada de su bolsa porque trabajar y echar madrazos créanme que no cualquier cabrón lo hace buscar tus propios recursos no cualquier cabrón lo hace y les he dicho o sea qué fácil sería para nosotros cobrar todos los casos de los desaparecidos nada más cada caso de persona que vayamos a entregar que ya tengamos todo listo para entregarlo cobrarle el caso a la persona es decir a ver ya tengo a tu familiar ya conseguimos la información pero no te lo voy a dejar ir a la casa hasta que no nos pagues la recuperación hasta que no nos pagues el trabajo que se hizo como una empresa verga estaríamos haciendo lo mismo que esos güeyes tienen mucho billete para pagar extorsionadores verga pues por lo menos paguenos lo que estamos gastando en ustedes da coraje cuando la gente sale con sus mamadas de que oiga me estafaron que me fui a una señora que me leyera las cartas y me dijo que mi papá estaba en un lugar oscuro donde había mucha gente y que mi papá pensaba en nosotros y me cobraron diez mil pesos para hacerme un trabajo para que mi papá regresara a la casa no mamen gente no ninguna pinche bruja les va a regresar a sus familiares con hechizos o mamadas ustedes creen que un hechizo va a ablandar el corazón del gordo de la sirena del huicho para que abran la puerta del lugar donde tienen encerrada tanta gente y se vayan no mamen solamente que existiera el poder de Dios pero sabemos que esas cosas muchas veces son cuestiones de fe no es tanto que digamos que Dios existe o no existe pero muchas veces es la fe la que nos mueve ustedes creen que una bruja que le pague diez mil pesos porque te echa las cartas y te dice su familiar está en un lugar oscuro su familiar está en un lugar donde se oyen muchas voces pero su familiar está vivo lo tienen muy lejos de aquí a su familiar se lo llevó a alguien que es cercano a la familia y la señora y que se puede hacer o ya que más se puede hacer vamos a hacer vamos a preparar un ritual para que su familiar regrese a la casa pronto tráigame velas tráigame esto tráigame el otro y tráigame quince mil pesos ya ahí va la vieja pendeja a entregar los quince mil pesos para que le hagan el trabajo para que el familiar regrese pronto a la casa y acá los pinches informantes que son los que se andan pareciendo la madre batallándole para los pinches teléfonos o buscando buscando señal allá arriba del cerro para poder pasar la información si entienden otra pinche gente es la que se está clavando la pinche lana y uno que les pide por lo menos su pinche atención aquí su presencia aquí por lo menos un pinche like ay es que usted habla de esto ay es que usted habla del otro verga pues así es el canal tampoco no me voy a estresar todo el tiempo nada más hablando de lo que ustedes quieran que se hable hablamos de los temas que hay por lo menos sepa es estresar nosotros chingado es duro es duro es duro batallar con la gente cuando a veces son necios cabrón son gente cerrada que no no entienden miren dice por acá a la información esto es lo que se agradece ven la información es lo que se agradece dice tal vez el que mencionas tú pero este vato que tronaron andaba recio aquí en Tarimoro los apaseos el haya como for y muchos municipios de Guanajuato ya está aquí pero hay respaldo del gobierno por eso no lo mencionan te voy a mandar fotos de otros municipios donde han estado aquí en el estado y mandan las pruebas dice aquí en otro municipio de los sermeños este es Salvatierra yo soy fan tuyo hace mucho tiempo te sigo yo nomás quiero ver que salga la luz la verdad que Sinaloa ya no apoya a los marros están queriendo agarrar al estado pero con apoyo del gobierno de Sermeño que era comandante de Celaya llegó el marro y lo reclutó yo lo conocí hace años luego se volteó de los marros se fue a pedir apoyo a Sinaloa eso nos ayuda un poco más a desestrañar lo que está ocurriendo allá miren son las bolsitas que les digo son las bolsitas así venden el jale allá en aquellos lados en este caso fíjense nada más miren si ustedes van a recomendar el canal para localizar un desaparecido si ustedes van a recomendarnos para localizar un desaparecido por favor por favor por favor si ustedes van a recomendar la unidad de inteligencia ciudadana para ayudar con un desaparecido por favor díganle a las personas que manden la pinche foto el nombre y el lugar donde se perdió la persona por favor por favor manden el pinche nombre la foto y el lugar donde se perdió la persona no tenemos mucho tiempo para estar contestando todos los pinches mensajes pregunta por pregunta cuando son cosas que nos pueden ahorrar tiempo ahorrenos el pinche tiempo no nos paguen ni madres pero háganos las cosas más fáciles dice el bueno de la conversación señor aliceto dice hola buenas noches espero correr con suerte para que me pueda leer los mensajes le digo yo que necesita mi esposo estaba trabajando pues como eso de las 2 de la tarde yo llegó en un coche blanco y lo subió a uno los golpearon pero nada más se llevaron a mi esposo ya fue a la fiscalía pero ninguno en ningún lado está detenido me dijeron que usted me puede ayudar no sabemos nada de él él es albañil por favor ayúdeme mis niños preguntan mucho por él y luego ayer me mandó otro mensaje me dijeron que usted me puede ayudar él no hacía mal a nadie siempre de la casa al trabajo del trabajo a la casa y luego al siguiente día por favor oiga si me va a ayudar él se llama Ulises Alejandro Cortés Herrera este es mi número ojalá que se ponga en contacto conmigo que tenga un excelente día ya para ese día ya me había cansado la madre oiga no mamen cuatro días pidiendo ayuda y lo único que ha mandado es el pinche nombre de la persona ya le dije se necesita la foto nombre y el lugar para poderle ayudar quien le dijo que le puedo ayudar le debería de decir que no soy adivino no tengo una pinche baraja para echar las cartas y saber cómo se llama la persona y dónde se perdió no tengo tiempo para eso dice no sé si le puedo ayudar si no sé quién chingados es o dónde se perdió y la foto o también esperan que eso lo adivine yo cómo se llama su familiar perdido y dónde se perdió también eso debemos de buscar o sea le debo mandar la información al informante y decirle órale güey ponte a trabajar se llama Jorge busca Jorge corre no mamen Jorge qué en dónde voy a buscar le voy a mandar la información a todos los informantes a todos porque la señora no se le prende el puto coco de decir dónde se perdió su familiar sí qué parte no entienden de que esta madre es muy estresante y estamos cargados de chamba como para estar adivinando para estarles diciendo paso por paso todo lo que deben de mandar cuando son cosas básicas bueno ya le dije yo así a la señora y ya me dice disculpe una persona que lo conoce a usted le comentó a mi suegro que usted nos podría ayudar se llama Ulises Alejandro Cortés lo sacaron de su trabajo de la colonia Río Volga número 13 lote 13 Francisco Saravia de la colonia Río Volga cárgame la verga la colonia Río Volga de dónde de Guatemala de Belice de Japón de China de Dubai la colonia Río Volga oh ciudad le voy a decir a los informantes órale güeyes pónganse todos a chambear hay una persona que se perdió en la colonia Río Volga busquen en todas las colonias Río Volga porque la señora no se le prende el pinche coco de decirme de qué pinche ciudad es esa colonia Río Volga todo hay que sacárselos a huevo porque ni siquiera eso me mandó la señora ya le contesto colonia Volga usted cree que es la única colonia Volga que hay en el país yo no sé cómo chingado no se le prende el pinche coco y se ponen las pilas a pensar que no sabemos nada de ustedes o quién sean por dónde chingados voy a pensar ayuden puta madre aunque sea con los pinches datos mínimos nombre lugar foto y lugar donde desapareció chingada madre ya me manda a decir Uruapan Michoacán ah Uruapan Michoacán señora señora tan difícil era mandar la foto el nombre y decir se llama Alejandro fulano de tal esta es su foto y se perdió en la ciudad de Uruapan en tal colonia es todo lo que necesitaba señora y usted lleva cinco días mandando mensajitos y adivinanzas en verdad creen que yo tengo tiempo para hacer tijos y para estar preocupado entrando a su mensaje para ver qué más otra cosa se le ocurrió decir ay Dios mío les digo ayuden 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 aunque sea chingado háganos esto fácil los informantes son gente que andan trabajando corriendo riesgos por allá pasando información sin que sus patrones sepan ¿cómo creen que le voy a decir al informante hey wey busca ahí con todos tus conocidos que tienes a ver si conocen a un Alejandro en una colonia río Volga en Guanajuato búscalo en Colima y búscalo en Michoacán cuando era tan fácil decir en Uruapan cabrón en Uruapan ah bueno pues ya le mando yo la información al informante de Uruapan o a los informantes de Uruapan a ver cabrones se llama fulano de tal esta es la foto se perdió en río Volga ahí en Uruapan ¿cuántos tengo en Uruapan? órale nomás a los de Uruapan y ya nos ahorramos la chamba ya los de Colima no lo van a andar buscando ya los de Guanajuato no lo van a andar buscando cinco días perdió la señora con adivinanzas y yo también lo hago a propósito de no contestarles los mando a la verga para que aprendan para que se pongan las pinches pilas yo no puedo creer como hay gente si yo no sé nada de su caso señora si yo no la conozco o usted cree que yo adivino de dónde viene usted y de dónde me está hablando claro si puedo saberlo pero tengo que hacer otro pinche trabajo extra que no tengo tiempo para andar buscando su ubicación todo esto se hace gratis mi gente si fuera por dinero chinga su madre pues nos están pagando por el tiempo valerriata deposite los deposite tres mil dólares y con el puro pinche nombre me muevo yo para buscárselo a ver dónde está yo le consigo la foto yo le consigo la ubicación dónde se lo llevaron yo le consigo todos los datos pero póngale un chingo de billetes para poder conseguir todos los datos por mi cuenta me pongo a trabajar para usted pongo a todos los informantes en putiza a ver cabrones ahora sí vale la pena nos mandaron un chingo de billetes muévanle a ver en qué estado se perdió este güey a ver en qué pueblo se perdió órale consíganme todas las fotos que haya de gente que se llame así de volada los pongo y a chambear no mames gente ustedes creen que nada más tengo tres casos cinco casos una vez conté los casos que tenemos pendientes de avatar nada más son 618 porque ya uno ya se encontró 618 casos ya uno ya lo encontraron sin vida el de allá de Guanajuato que les dije el muchacho que dejaron enterrado 618 casos tenemos 618 datos que traen los informantes en la calle y ya me han matado informantes también y los informantes que me han matado como el muchacho que mataron en los reyes como el comandante Puga que nos mataron en Colima esas vidas a ustedes les vale riata a ustedes les vale riata si me han matado gente si mis informantes comen si mis informantes la están pasando bien o mal ustedes nomás quieren su información dicen las señoras oigan que yo estoy sufriendo mucho yo también estoy sufriendo cabrón pues está pelada tantos datos ustedes no creen que mi vida corre peligro tengo amenazas de muerte ahorita ya le bajaron un poquito de huevos pero hay temporadas que todos los pinches días me están cagando el palo ya sabemos donde estás ya no pasas de esta semana que tu familia que esto y que todas las putas mamadas nos las ganamos por querer ayudarle a la gente por andar destapando lacras que les hacen daño a ustedes de verdad ayúdenos por lo menos a hacernos más ligera la carga si ustedes le pasan los datos de la unidad para ayudar a una persona díganle a la persona no sean cabrones díganle a la persona oiga pero el comandante tiene un pinche genio para la verga si le va a pedir ayuda evítese lamentada de madre mándele la foto el nombre y el lugar donde desapareció a la primera no me mande mamadas de que yo estoy muy guapo y de que hago buen trabajo y de que para acabar diciéndome se perdió mi hermano Juan a la verga Juan que Juan Talavera donde se perdió aquí por la casa señora en que lugar ah en el jardín bloqueada a la chingada ya que Dios le ayude con su casa miren acá otro dice oiga tengo información de la gente que menos habla en la costa de Michoacán ¿cómo le hacemos? pues mándala por aquí miren yo lo que pido es protección yo tengo orden de aprehensión porque me agarraron con armas y no puedo andar mucho por ningún lado la gente de aquí me tiene amenazado y no me puedo mover ¿cómo me puedes ayudar discretamente? tengo familia y es lo que temo o sea un cabrón desde una cuenta anónima me dice que tiene miedo y que ¿cómo le puedo ayudar? por un cabrón con cuenta anónima no puedo hacer ni madres pues así con una cuenta falsa solo porque tú lo dices no te puedo ofrecer nada me vale riata seas quien seas el que estás interesado en la ayuda eres tú no puedo hacer nada por ti ¿cómo chingados se les ocurre escribirme desde una cuenta falsa diciendo que van a mandar información que este y que el otro pero que primero quieren que les diga si los voy a proteger chingues su madre yo no protejo a nadie los protege la agencia la protección la ofrece la agencia yo me encargo de proteger a mi gente a mis snipers a mis carines a mis informantes y a veces ni eso podemos hacer yo me preocupo por ellos por un güey que no conozco y que tiene miedo pues que le lo cargue la verga yo ¿qué? primero que haga una pinche cuenta real si tiene miedo tiene que haber confianza en nosotros si no tienen confianza en nosotros la neta no nos manden nada no nos manden nada si no tienen confianza en nosotros me dice una señora oiga ayúdeme con el caso de esta familia que se perdió le digo ¿quién va a responder por el caso? oiga que si me voy a meter en problemas yo no puedo responder entonces como vengas quiere que le ayude si no puede responder por el caso miren cuando una persona manda un caso es necesario que alguien se haga cargo de ese caso ¿por qué? porque luego están cagando el palo cuando subo la foto a internet cuando la publicamos cuando andamos moviendo los datos hemos tenido gente que nos viene a reclamar ¿con qué autorización mueven la foto de mi papá? ¿quién te autorizó para que buscaras a mi papá? oiga usted no se meta ¿por qué chingados anda publicando que mi papá está desaparecido si nosotros no le hemos pedido ayuda? oh chinga tu madre pues a ver para que se los cargue la verga este cuando tenemos la información de quién se hace cargo del caso y me vienen a cagar el palo a ver tú quién eres no a qué le importa ah bueno tú necesitas saber quién eres porque la persona que mandó la información y que autorizó es hijo del desaparecido es la esposa del desaparecido es la hermana del desaparecido ¿sale? tú quién eres la persona que está respondiendo por el caso es familiar cercano al desaparecido si tú no eres nadie a chingar a tu madre y no tengo por qué hacerte caso solo se le va a hacer caso y se le va a dar información a la persona que responda por el caso para esto necesito que la persona se identifique de manera clara para saber que es un caso real imagínense ustedes las nenas boqueteadas todos los lacras de carteles unidos carteles unidos los marros los de colima los templarios la familia michoacana todos esos güeyes los tenemos en contra los tenemos encima todos esos güeyes imagínense ustedes que hacen una pinche cuenta falsa para ponernos un cuatro y decir oiga soy una madre desesperada perdí a mi hijito este es mi hijito y nos tienen como pendejos buscando a alguien que no está perdido nomás por hacernos perder el tiempo por eso hay que identificar plenamente las cuentas de quien pide ayuda y tener directamente contacto con el familiar del desaparecido bueno ya nos vamos mi gente muchas gracias a todos los que apoyan los que aportan los que están pendientes al canal quien aportó el día de hoy saludos para la gente que siempre está al pendiente luz y cineros este rogelio raya ramiro ztm canal del zorallo genaro sánchez bovis estelares alejandro gómez tierra tierra mestiza pancho gato pastor lepe el botas sniper élite el telaví saludos para el comandante perseo ayer mandó muy buenos datos saludos para perseo pandora compadre que se quedó en la moto que ya lo tenemos por acá de seguidor también cipriano madrigal saludos angeliquita uribe dayan contreras luz y cisneros saludos también para la señora isabel tejada saludos a los españoles por allá saludos david rovira y el de montelión el de allá de montelión de españa saludos también para rui costa por acá tuvimos hora a rui costa conectado saludos compas a portugal saludos también la coyote cojo saludos coyote cojo a la coyote cojo le voy a poner un audio para que se le moje la pantaleta dice la coyote ahora hasta que me tocó el en vivo ándale pues coyote ahí te va algo para que se te moje la horqueta a ver sácate las toallitas coyote porque te voy a poner algo que te va a emocionar nomás déjame déjame dónde lo tengo dónde lo guardé dónde lo guardé dónde lo guardé ¿Dónde está? Ah, que ayer terminé de editar el video de Menchu. Aquí está, creo. Ahí está. A ver, Coyote, dice, pues nos vamos a mojar todos los seguidores. Ok, a ver, ahí le va para la Coyote. A ver, échale. A ver, estaba en la tele acá, viendo el partido y no hay iguales. ¿Tiene que opinar? A ver, échale. A ver, estaba en la tele acá, viendo el partido y no hay iguales. ¿Anda toda la raza ahí con ustedes o qué? No, no, ahí. ¿Cómo? Anda toda la raza ahí con ustedes, ahí, si hay en las risillas, ahí de todos. No, sí, no, 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 toda la banda, mis muchachos, los de Buenavista andamos todos, hijo, andamos, vamos. No, 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 no. ¿Tiene que ir de Perribar? Bueno, eh, estábamos muy enocados, la gente de Perribar. ¿Aguien le mandó un mensaje por ahí, Fantasma? Ajá. ¿A los de los Reyes? Sí. ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo muchas mamadas con gente inocente, que no tiene nada que ver, que... con familiares, pues, que no tiene nada que ver? ¿Ahorita voy aquí un mandadito,utar un mazalo, esto de Santiago en Oladita? ¡Ándale, balas! ¡Oberto, mirarla, que estés bien! ¡Car, sac 맛있a! Ahí está Cumplido, cumplido Es lo que les puedo Lo que tengo es lo que les ofrezco Ahí está, Coyote Es lo que te pude conseguir A ver, échale Estaba en la tele acá viendo el partido ¿Anda toda la raza ahí con ustedes? ¿Cómo? ¿Anda toda la raza ahí con ustedes? ¿Se oye las risillas ahí de todos? No, sí, no, no Toda la banda de mis muchachos Los de Buenavista andamos todos Y andamos, pues vamos Más de mañana dos traigo 35 Nos manda el Teíba El pueblo de Buenavista Ahí la gente Pueda estar esperando el video Que le ibas a mandar Tú, este Venca para Para que le manden al rato Un video ahí a la gente Sí, casi no sé Quiero hablar contigo Hace como las dos semanas Aquel hijo de su puta madre Cocho me mató Un primo hermano Ahí los reyes Primo hermano de él también Y él era muy querido Por toda la gente Teíba a Paribas Estaba muy enojada A la gente de Paribas Ayer le mandó un mensaje Por ahí Un fantasma Ajá A los de A los de los reyes Sí Sí Que andan haciendo Muchas mamadas Con gente inocente Que no tiene nada que ver Que Con familiares Pues que no tiene nada que ver Ahorita voy a quiero Voy a quiero un mandadito Para un mandadito Te he hecho una horadita Ándale, balas A ver, espérense A ver, espérense Dice, por acá, la coyota te ando manejando, pero al 100 bien 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 sale balas, copiado, copiado ahí estamos pendientes dice, saludos del incompleto para el maguey, él me conoce, dice Alex Méndez, del incompleto acá hay el incompleto, dice Leonor, Dios los proteja a la penca y a todos los demás saludos, Leonor, gracias, copiado pendiente ándale pues, ya nos vamos, mi gente saludos para todos, si tenemos vida por ahí, más tarde hacemos otro video, recuerden que cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, no tenemos la vida comprada, pero tenemos bastante fe en que las cosas tienen que salir bien mientras Dios nos preste vida estaremos si un día ya no nos vemos pues desafortunadamente ojalá Dios nos dé chance de venir a jalar las patas van a ver cabrones dejen que me arregle con Dios y que cuando me muera me dé chance de venir a andar penando ah, que madriza les voy a poner ya como fantasma si vivo me pelaron la riata ya de muerte me van a pelar hasta las pelotas ya saben la verdad le digo el señor que hay los golpes ayer no puedo siempre no modillo pero que le digo el señor que hay los golpes ayer no puedo siempre no modillo pero que no más le digo el señor se me hinchan las bolsitas estas de aquí se me hinchan mis ojitos si he notado que cuando se me hinchan las bolsitas estas de aquí es cuando me arden los ojos eso es lo que he notado últimamente acá estoy viendo la foto mía se me ven los ojitos hinchados de aquí de las bolsitas y es cuando me arden o sea colorados colorados de aquí las bolsitas coloradas comprar terramicina a ver si con terramicina se me quita dice saludos ahí todo queda mucho por recorrer saludos Sebastián Sodo por acá dijo el de las montañas de León ¿no? con tal de la montaña de León montaña de León dice Pedro Gutiérrez el de la montaña de León España soy Homero comandante Pedro Gutiérrez saludos saludos Pedro que te mando un saludo debéis estar contentos con la verguisa que le han puesto que le han puesto la coñiza que le han puesto ¿a quién le metieron los siete goles? a Costa Rica ocho siete siete goles a Costa Rica a Riatiza contentos los españoles con su madriza que acaban de poner siete goles los argentinos no pudieron meter tres pinches goles pero bueno saludos para todos ya nos vamos saludos a los españoles a los argentinos saludos a los argentinos porque los ellos no saludan saludos Matallones Magui Fantasma el M2 saludos también por allá todos ahí estamos copiado pendiente saludos saludos saludos